de lejos, tú puedes hacerlo sin acercarte, sin acercarte. A usted nadie lo atacó ayer. Ustedes toditos me acabaron aquí, Jorge Luis. Usted no vino a ver la realidad. Ayer tenía un compromiso, tenía una reunión y no pude venir, pero ayer me acabaron aquí, pero nada. No se preocupe que ellos se prometieron que el lunes venían con el video. Que vengan, creo que fui yo quien le dio la autorización de que yo viniera en el programa. Sí, pero cuando ellos vienen, que salen conmigo. Y le di una promoción, le di una promoción. Señores, hoy es un día interesantísimo, ya que hoy tenemos muchas cosas y más, porque la gente en las redes sociales ha pasado el boom de que el gobierno ha aprobado 45 días de estado de emergencia en consenso, que se tenga eso claro, en consenso con Luis Abinader. Entonces, se me hace un poco raro, porque también veo temprano en la mañana que los bares y los colmadones lo van a abrir hasta las 8 de la noche. Entonces, yo ahí como que no entendí. A partir de las 8 de la noche, digo, a partir de hoy, los bares se van a abrir, perdón, hasta las 8 de la noche. Sale eso hoy. Más contagios. Ok. Pero también el mismo día de los bares, solicitan 45 días de estado de emergencia. Como que yo me perdí ahí. Ahí yo me perdí. Ahí yo me perdí. Yo entiendo que eso de los bares no iba. No iba eso de los bares y los colmadones y todo eso. No iba. Porque si tú le estás diciendo a la población que tú quieres 45 días de estado de emergencia, que está de acuerdo nuestro presidente Luis Abinader. Nuestro presidente. No vengan a pegarte. Oh, nuestro. Es nuestro presidente. Es el presidente de todos los dominicanos. Bueno, es todo, pero nuestro. No voy a tú a pegarte ahora. Están viendo. Están viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que si en la mañana dicen que van a abrir los bares de forma limitada, solicitan 45 días para estado de emergencia? Ahora, sabemos que el presidente Luis Abinader, junto con el presidente Airon Medila, se pusieron de acuerdo. Que supongo yo, puedo equivocarme, este va a ser el estado de emergencia que más rápido se va a aprobar, porque como están en acuerdo los dos principales partidos, de oposición y del gobierno, ellos van a aprobar ese estado de emergencia. Y son la cantidad de días más largos que se ha tenido también. Pero, ¿qué pasa? La gente no ha esperado, la gente no ha esperado que abrieran los bares. Ni siquiera ha esperado que venga el estado de emergencia. La gente ha ido a la calle a desbaratar todo, porque ellos son los más duros. Vamos a ver algunos videos y algunas imágenes de gente en la calle normal. Mírenlo ahí. Los parques se beben todos los días. Ahí está el distanciamiento social. Eso fue hoy en Fula, señores. Miren, en Fula, no esperaron la gente. Miren el kitipo ahí. El kitipo, los famosos kitipo. La gente no esperó. Bueno, seguro dirán, Génesis, es que en el río se limpia el virus. No, miren, pero mírenlo ahí. Ponle pausa ahí, David, David. No hay mascarilla, no hay distanciamiento social, no hay nada. Ahí no hay nada. Vamos a contarle a mascarilla, como dice Santiago Matías. Ahí. Miren, miren que eso parece un concierto de Luis Miguel lleno, abarrotado. Eso fue hoy. El mismo día que el presidente solicita en 45 días, la gente está en Fula. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí, como la gente está en Fula. ¿Eh? ¿Eh? Miren como la gente está en Fula. Dándose vida, bien. Dándose vida, porque normal. No, yo soy inmune. Yo soy inmune. Tienen el robot. Ellos parece que tienen el traje de Iron Man dentro. Dentro. Estos tigres pasan, estos tigres pasan. Pero mírenlo ahí. Pero parece ser que en los ríos el virus no es tan fuerte, porque como se mojan. Yo voy a tomarlo así. Javino no quiere saber del agua. Dice que no quiere saber del agua. Tiene que ser así. Tiene que ser así, porque no es posible. Pero ¿qué pasa? Que ahorita vamos a poner la llamada a la gente para que llame en el 809-725-05-05. Esa misma gente, yo quiero que me respondan a mí, si están de acuerdo que los niños vayan a la escuela, sí o no. Ahorita para que llamen, para que llamen. Pero usted está viendo cómo están la gente. El mismo día que el presidente electo y el presidente saliente solicitan 45 días, la gente en fula normal. Le estamos dando la bienvenida, dice el flaco. Es dándole la bienvenida. Preso todo. Entonces, ¿cómo es posible? Yo pensaba que si barnearios y cosas así. Iban a estar cerrados. Iban a estar cerrados. Porque lo que se abrió fue bares y cosas así. Pero que eso fue a partir de hoy. Y yo tengo entendido que eso no es un bar. Pero como los quitipos no es... Vuelvo y digo, el donde se pongan los quitipos es que viene el coro. Es ahí que viene el coro. Y es ahí que la gente se arma. Su corillo y su bala. Sus romos. Porque como el romo, el romo, como dijo uno, el romo no... Ahí están los muchachos, le pusieron los hombres en la caja de muertos. Lo que pasa es que dicen... Andan unos rumores que el romo, como que dice el viejito. No, porque eso mata el virus, el romo eso lo mata. La cerveza no, según el señor en un video dijo. Pero miren qué coincidencia, señores. El mismo día que el presidente solicita que el estado de emergencia se vuelva a aprobar en el Congreso, junto con el presidente nuevo, Luis Javinader, pasa esto. Entonces, no vamos bien. No vamos bien. Porque ya no va a depender del gobierno. Va a depender de nosotros. Está dependiendo de nosotros y nosotros no le estamos dando mente a eso. Estamos en la calle, desacatados, sin importarnos si nuestras familias se enferman, y muriendo, y muriendo más personas en los hospitales. Llegará un momento que es lo que la gente no ha entendido, señores. Miren, y esto es serio. Llegará un momento, que eso fue lo que dijo los médicos de Santiago de Holmes, que no habrá respiradero, así que se dice, respiradero, para esas personas que sufran y van a morir porque está, porque el brote va a ser tan grande que no va a haber espacio ni equipos médicos que podrán ayudar a las personas que estén muriendo en los hospitales y en la clínica, porque habrá demasiado. Y la gente no ha entendido eso. Estados Unidos, en Nueva York, cuando pasó lo que pasó, el problema de Nueva York fue eso, lo masivo que fue la persona que había, y eso causó que muchas personas no pudieran tener su asistencia médica a tiempo, porque habían demasiado y morían. No era por otra cosa, no era porque a usted le afecta más que a otros, sino porque va a haber un momento que son tantas personas que no van a poder atenderlo a todos, y viene lo que se llama la hora de muerto, que va a incrementarse. Señores, eso es lo que le está diciendo el Estado, eso es lo que le está diciendo el Estado, y ustedes, normal, con su kitipo, su discoteca, y vaina, todo nítido. Los parques llenos de gente, los domingos. Sí, romo, normal. Pero como dice Nagüero, el problema no son los que van a celebrar, el problema son los que ellos infectan, a gente que tal vez no están bebiendo, que están ahí, a gente mayor, a los que están en su casa. Ese es el verdadero problema. Y nosotros, nada, no, está todo nítido. Señores, si el sistema de salud colapsa, no va a afectar a todos, a todos, tenemos que ser responsables. Ya la juventud no le da mente. Dice, no, pero no es por ti, es por tus familiares que pueden pasar por esta misma situación. Y usted no lo entiende eso, usted no lo entiende. Usted sigue pensando que esto es una gripecita. Usted se va aquí y aumentó a 18, creo yo, que fue aquí en San Francisco. Y prepárense, la gente de San Francisco, la provincia de Duarte. Que cuando comience a llenarse, que no habrá clínica ahí, como está Santiago, que va por esa misma línea, que no habrá personas que van, como dijo el médico, se van a atender en los pasillos. Y eso es lo que tenemos que analizar. Eso es lo que tenemos que pensar. Cuando nos toque a nosotros personalmente, a nosotros nos toque personalmente. Y ustedes no le dan mente a eso. No le dan mente a eso.